Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y aquí estoy de nuevo con mi LG G2 Actualizado a la versión 5.0 de Android AOSP Mediante la ROM que he compartido hoy mismo El XS Mod 5.0 Y hoy os quiero enseñar un truquito Para acceder al secretito que trae Android 5.0 Que ya seguramente lo habéis escuchado por ahí Que es un huevo de pascua en forma de juego Para ello vamos a ir a información del teléfono en ajustes Vamos a clicar y donde nos pone la versión de Android En este caso aquí Android 5.0 Vamos a clicar repetidamente Hasta que nos haga esta piruleta que va cambiando de color Y ahora vamos a entrar, clicando repetida O sea, manteniendo pulsado vamos a entrar al juego De el Android Flip este O Flip Android o algo así como se llame Es un juego imposible de jugar Sobre todo en modo Portrait Es tipo Flappy Bird Este sería Flappy Droid Y se trata de pasar las piruletas Yo como mucho he podido pasar hasta la tercera Y en modo landscape Ya que en este modo es prácticamente imposible Lo vamos a poner de lado A ver si quiere ir No Tendríamos que entrar de nuevo A ajustes Y si nos vamos hacia abajo Lo ponemos ya en modo Portrait Y clicando en la versión 5 Vamos a acceder al juego De esta manera Quizás podamos A ver si quiere dejarme entrar Ya estamos dentro De esta manera quizás logremos pasar Por lo menos una piruleta O dos Siempre dando toques muy cortitos Ya os digo Que esto es una tontería de juego Ya que por lo menos Ya que han metido un huevo de pascua Una sorpresita Podríamos haber puesto un juego Por lo menos más jugable Ya que yo ya os digo Que como mucho Me parece que he llegado A la tercera piruleta Y con mucho trabajo Como veis Es prácticamente imposible De pasar ni la primera Hay que darle Toquecitos cortos He pasado a la primera ¿Veis? Pero de seguida Ya os digo Mi récord es más o menos 3 Y es muy frustrante Ya que por lo menos Podrían haber puesto un juego Estos de Google Ya que nos los ofrecen Aquí en plan sorpresita Un juego Que sea por lo menos Jugable Ya que Aparte de que El táctil que tiene esto Es muy delicado Nada más que toquemos un poquito Se eleva demasiado Es bastante complicado De jugar Bien Yo sigo intentando Y como veis Es prácticamente imposible Vamos con más tacto He pasado una Ahí contacto Y en la segunda me quedo Vamos a intentar La última vez Pero ya os digo Que esto es un juego Por lo menos yo Injugable Si vosotros habéis pasado O tenéis un récord Considerable Dejádmelo en los comentarios Si tiene algún truco o algo Porque ya os digo Que yo no soy capaz De pasar este juego Bien Pues este es el vídeo de hoy El truquito La sorpresita Del huevo de pascua De Android 5.0 En ajustes Nos vamos al trabajo del todo Información del teléfono Y clicamos repetidas veces En la versión de Android Hasta que nos salga La piruleta Luego Lollipop Que va cambiando de color Y simplemente Manteniendo clicado Ya entramos En el juego Más difícil Del mundo Vamos Mire Acá acabo de pasar dos Mira tres Tengo mi récord Increíble Esto ha sido Un bollo Pura suerte Parece que ahora estoy en racha Y no Ahí nos quedamos Pues bien amigos Ya sabéis como entrar al juego Este secreto De la versión 5.0 De Android Lollipop Y el que tenga más récord de tres Que es el mío Que lo diga